La voz de los protagonistas en contextos. Y dado lo copioso de la participación, creo que pueden estar muy satisfechos de lo que se hizo. Sí, Marcela, sí estamos muy satisfechos. Fuimos, yo creo que un factor muy determinante en la cantidad de votantes que salieron a ejercer su voto el domingo. Hay un número del 60% entre el 60 y el 62% de votantes que salieron en Coahuila a votar. Yo pienso que en Torreón fue a más alto, no tenemos el dato exacto. Pero sí tuvimos algunas casillas, de reporte de algunas casillas, en donde hubo hasta el 68% y en algunas el 70% de participación. Otras 80%. Otras 80%, así es. Y entonces eso nos alegra mucho porque vemos que está habiendo un despertar ciudadano. Estamos viendo que todo ese trabajo que se ha hecho de la sociedad civil está empezando a dar frutos. Está habiendo un despertar ciudadano. Y bueno, pues eso, sobre todo para participación ciudadana, pues ha sido nuestro objetivo, ¿verdad? Crear esa conciencia y con esa construcción de ciudadanía que tanto necesitamos. Daba a conocer hace un instante esto que ha sido suscrito por diferentes organismos de la sociedad civil, entre ellos PS29. Esta es la postura, Pati. Así como se define en este comunicado la postura de PS29. Así es. Tal y como se dice en el comunicado. Y ese comunicado va a empezar a circular en todas las redes para que esté a mano de todos los ciudadanos, para que conozcan cuál es realmente nuestra postura. Nosotros somos apartidistas, lo hemos dicho cien mil veces, y nuestra intención es que se respete ese clamor ciudadano, que se respete lo que el ciudadano quiere, que se tome al ciudadano en cuenta como un factor muy importante en las políticas del Estado. ¿Qué te parece este movimiento que está conformando Guillermo Anaya, Javier Guerrero, Lucho Salinas, José Ángel Pérez, y el candidato de Morena, Armando Guadiana? ¿Qué es? ¿Te parece que hay que apoyar ese movimiento? Bueno, pues es un movimiento válido porque hubo muchas inconsistencias y muchas irregularidades en el proceso durante la jornada del domingo. Yo creo que no nos podemos quedar sentados y callados ni la ciudadanía, que lo vivimos, ni los mismos candidatos y los partidos que fueron parte de ese proceso. Nosotros hoy vamos a hacer un movimiento de manifestación que quiero aclararlo, lo disparó Plaza Mayor, y nosotros estamos apoyando como participación ciudadana porque vemos que posiblemente haya algunos partidos que también convoquen y queremos deslindarnos de los partidos. Nosotros lo estamos haciendo desde la trinchera de participación ciudadana 29, apoyando a Plaza Mayor y algunos otros movimientos de sociedad civil. Entre más personas vayamos y apoyemos, yo creo que es mejor y además estamos apoyando también el movimiento que se está haciendo en Saltillo, la movilización ciudadana. Entonces, por esta movilización ciudadana la está convocando el movimiento. Pero son todos los partidos, o sea, los partidos están convocando a todos los ciudadanos que están descontentos. Bueno, ahí yo creo que se vale un poquito el entrelazar un poquito partidos con ciudadanos, porque a fin de cuentas, ¿quiénes son los ciudadanos que están descontentos? Pues todos los ciudadanos que ejercieron su voto y que sienten que no se les está cumpliendo ese voto. Pati, y nos pregunta Luis Domínguez, qué bueno que está la invitada en el estudio, por favor, digan qué debemos hacer para defender el voto y que realmente se den los resultados reales. Mira, a fin de cuentas, todavía no hay resultados. Todavía el proceso está en eso. Tenemos que esperarnos al conteo. Lo que sucedió lunes y martes, pues fueron madruguetes que nosotros reprobamos de los candidatos. No debió haber sido, porque nada más abona al desconcierto, a la confusión y al encono, porque ahorita hay mucho enojo en la ciudadanía y yo creo que eso no es nada positivo para un proceso electoral. Necesitamos ser más maduros, más conscientes y estar a la altura de veras de lo que un país como México nos debería de exigir. Después de estas experiencias que hemos tenido durante este proceso electoral, ¿debería de reformarse la ley electoral? Absolutamente, Marcela. Yo pienso que debe haber una gran reforma electoral. Hay muchísimos rubros y temas en la reforma que ya no son prácticas, que no deben de existir. La cantidad de partidos que se aceptan es totalmente absurdo. La cantidad de dinero y de recursos que se invierten en un proceso electoral, ya lo vimos ahora en estas elecciones. No hay derecho a que un Estado y que un país le gaste tanto dinero en un proceso electoral. No estamos para eso. Y hay muchísimos, muchísimos temas que yo pienso que hay que reformar. Como este, de acotar a los candidatos a que salgan y se proclamen ganadores antes que la autoridad electoral lo haga. Claro, que se reglamente eso y que se cumpla. Y que exista una sanción para el que no lo cumpla. Fíjate nomás en lo que estamos, en el proceso que estamos ahorita. Todo por haber salido con esos madruguetes famosos de decir yo gané. Traemos al Estado de cabeza. Ahora, dime una cosa, Pati. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen respecto al actuar del Instituto Electoral de Coahuila? Yo creo que estuvo rebasado en estas elecciones. No sé decir por qué. No sé si fue la cantidad de partidos que estuvieron en la contienda. No sé si porque las campañas fueron unas campañas muy sucias, de mucha guerra, que no ayudaron a un proceso democrático. No sé si les falta personal capacitado. Nosotros hicimos muchas denuncias en la jornada del domingo de inconsistencias que eran responsabilidades del INE y del YEC. No había funcionarios en las casillas para atender esas denuncias como falta de personal que tenía que estar en las casillas y que no estuvieron. Cambiaron las casillas de lugar sin poner anuncios. O sea, hubo mucho reclamo de la ciudadanía de irregularidades y no había a quién acudir. Y luego el reporte que me hacen a mí mis observadores electorales es que la gente, la persona, el ciudadano, con mucha actitud positiva para ir a votar. Pero en todas las casillas, en la mayoría de las casillas, las personas más enojadas, más groseras y más dispuestas a ayudar, poco dispuestas a ayudar, eran el personal del INE y del YEC. Entonces, pues eso nos dice mucho. No sé si era por incapacidad o porque estaban rebasados o porque estaban cansados o porque esa era la consigna. Pero fueron maltratados por el personal del INE y del YEC. Pati, y entonces, lo que sigue es esta manifestación a la que ustedes están convocando, que de alguna manera se cruza con la manifestación a la que este Movimiento por la Dignidad de Coahuila está convocando. ¿Y qué más van a hacer? Bueno, vamos a esperar, Marcela. No nos queda nada más que esperar el conteo. Y el conteo, bueno, va a haber representación de todos los partidos. Y el que salga ganador, pues apoyar al ganador, el que sea. Y empezar a construir un mejor Coahuila ya estuvo bueno. O sea, ya tenemos muchos años de pleitos y de enconos y de poca transparencia, de opacidad, de, ay, no sé, de deuda que la traemos, la seguimos cargando, de empresas fantasmas. Bueno, vamos a arreglar el Estado con el que salga. Ustedes, los organismos de la sociedad civil, luego han tenido posturas muy claras, muy firmes frente al actuar de los gobernantes en turno. Y entonces han hecho señalamientos que son incómodos para los gobernantes en turno. ¿Se sienten amenazados? No, no creo. No, no, no me siento, no, no nos sentimos amenazados. Este, nos sentimos con un gran compromiso. Nosotros logramos que los candidatos y sobre todo ahorita los que están en disputa por la gobernatura, nos firmaran el famoso compromiso de de Coahuila dos mil dieciocho. Bueno, tenemos un documento firmado por ellos que aunque que no tiene carácter legal, pues sí tiene un carácter de de mi palabra, verdad, de palabra de honor. Y eso fue un compromiso hecho ante la ciudadanía. Bueno, pues nosotros como como sociedad civil vamos a insistir para que esos compromisos se cumplan. María Teresa te pregunta que si puede repetir el lugar y fecha y hora de la marcha. Va a ser hoy en Plaza Mayor a las seis treinta de la tarde. Pero no va a ser marcha, ¿cierto? No, no va a ser marcha. Va a ser simplemente una manifestación. Correcto. Y pueden ir todos los actores, toda la ciudadanía, todos los movimientos bienvenidos. No es un movimiento de participación ciudadana veintinueve, no es un movimiento de Plaza Mayor. Este donadores Laguna también está convocando. Entonces todas las asociaciones bienvenidas. Muy bien. Pati, pues estaremos entonces dándole el seguimiento a a a las convocatorias que ustedes hagan, así como lo hemos venido haciendo desde que pues está esta esta necesidad de que el ciudadano se agrupe en torno a estas asociaciones para que su voz sea escuchada. Muchísimas gracias, Pati, por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.